1, 2, 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 La pinta, 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 creo que eres deliciosa Está rico, está rico, está rico Tú sabes que está rico, está rico, está rico Tú sabes que está rico Si tú tienes un novio mal y no lo quieras Te enamoraste seguro, y yo me voy a ti La pinta, 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 Tú sabes que está rico, está rico, está rico Tú sabes que Está rico, está rico Tú sabes que está rico Está rico, está rico Tú sabes que está rico Tú sabes que está rico